¿Sientes que no encajas en ningún lugar? Pues escucha esto. El sentir que no encajas en este mundo es una buena señal, porque por primera vez te estás dando cuenta que vives condicionado por la sociedad. Ahora tienes la oportunidad de cuestionarte todo y preguntarte, ¿Realmente quiero seguir creyendo esto? ¿Quiero seguir creyendo que me falta algo? ¿Que necesito algo a alguien para ser feliz? ¿Y que necesito el reconocimiento de los demás para sentirme bien conmigo misma, conmigo mismo? ¿Que necesito a alguien para sentirme completa? ¿O simplemente elijo desechar esas creencias para reconocer que yo lo soy todo? Nunca me faltó nada. Me enseñaron eso, pero ahora sé que no es así. Renuncio a seguir igual, sintiéndome infeliz, creyendo que algo me falta, porque no es así. Eres un ser perfecto, lleno de luz, lleno de amor. Somos únicos y especiales en este mundo. No podemos ser iguales todos, porque entonces sería un gran desorden. Cada uno tiene sus cualidades positivas, sus cualidades negativas, pero cada uno es diferente. Cada uno tiene lo mejor para dar, cada uno tiene su ser, su interior, para ayudar al prójimo, para ayudarse a sí mismo, a crear su vida, su vida de sus sueños. Así que si no encajas en ningún lugar, no te preocupes, eso no es cierto. Ya tienes todo para ser feliz, te tienes a ti y eso es lo más importante.